Código de mujer Acabé, destápate No te mientas, no eres hija de la sombra Píntame, tócame, aclárame Luz en luz, vivo negro, claro oscuro Ven y píntame tú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, grama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores Tus colores Tu y yo La fusión Tónica Tecnicolzor De colores, de agresiva Me prendiste la vida Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, grama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Oh, 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 oh Quiero negro si no estás tú Quiero turquesa, café bambú Alma violeta, cama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores Quiero turquesa, café bambú Alma violeta, cama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores ¡Oh, oh, 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 oh!